La falta de canales de comercialización que permitan la apertura de nuevos mercados sigue siendo el talón de Aquiles del sector artesanal en Quintana Roo. Esto debido a la falta de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló Santiago Martínez Tenorio, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria de Quintana Roo. Pues trabajamos veladoras, trabajamos artesanía de madera, de concha e innovaciones, también se está envasando té contra el cáncer de hojas de guanábana, en fin, tenemos una variedad. El líder obrero dijo que es necesario aumentar la rentabilidad del sector artesanal, pero la falta de diseños y proyectos que permitan la consolidación de este sector para la apertura de canales de comercialización para sus productos, aunado a la falta de apoyo de la instancia encargada de ello, en este caso la sede lo ha impedido. Tiene que ser la producción en grande, en pequeño apenas sale para vivir. Estamos hablando ya de hacer por ejemplo mil piezas de cada artesanía para poder dar mejor precio y habilitar más la producción agilizada. Detalló que en la medida en que el turismo crezca como actividad económica, se abren oportunidades para el mercado de las artesanías, sin embargo, también aumentar el riesgo de incrementar la producción y crear artículos que puedan ser comercializados en el mercado local. Para Notivision, José Palma.